Yo tengo, por decirlo así, nada que cambiar y como decimos por ahí, si tuviera que volver a escoger, la escogería, sin dudarlo. ¿Quiénes son sus padres? Mi madre se llama Kenzi Yalena Casco y mi padre Omar Giovanni Elvir. ¿Vinculados al deporte y alguno de ellos no? No, ninguno, ninguno de ellos. ¿En otras ocupaciones? En otras ocupaciones, ya Dios traía para mí este destino. ¿Quién es su esposa? Mi esposa se llama Karen Gabriela Recarte. ¿Cómo es ella? La verdad que, bueno, para mí ha sido un pilar fundamental. Ella ha sido mi soporte, mi ayuda idónea y ha sido de mucha, mucha bendición para mí. ¿La conoció en algo relacionado con el fútbol? Sí, realmente sí, ella sí, muy futbolera, porque el papá, don Abel Recarte, dirige ligas menores. ¿Es el suegro? Mi suegro, sí. ¿Qué tal es como suegro? La verdad que agradecido realmente. ¿Ya? Sí, sí. Me ha aguantado mucho y me ha expresado realmente un amor incondicional, como de un padre a un hijo realmente. Qué bonito. ¿Quiénes en la vida han sido sus principales influencias? En general, mi familia. Mi familia, porque hemos sido una familia muy, muy unida, donde el dolor de uno es el dolor del otro. Me han tratado de inculcar cada uno de ellos los mejores valores posibles y por ende también mi esposa. Han sido los pilares. Hoy en día tengo otros pilares, como son mis pastores, hermanos de iglesia y algunos amigos, a los cuales les agradezco mucho. El hecho de que vean sobre todas las cosas la persona dejando a un lado lo que es mi trabajo. Tratan de decirme la verdad de siempre me guste o no me guste y eso para mí es invaluable. ¿Qué estudió Omar? Me gradué en el colegio de técnico en computación. De ahí ingresé con la aspiración de poder cursar la carrera universitaria de ingeniería eléctrica. Y de ahí pues solo pude lograr como ocho clases porque ahí el fútbol pues vino a mi vida y hoy soy futbolista. ¿Se nace para el fútbol? Creo que sí, creo que sí porque lo tengo que decir, ahí afuera, ahí considero yo jugadores mucho mejores que uno, con quizás mejores condiciones técnicas que uno, pero por cosas del destino o de propósitos de Dios no pudieron llegar. Entonces yo siento que ya uno ya traía ese propósito. ¿En su caso no fue difícil entonces la decisión de trabajar una vida entera de pantalones cortos? Fue un poco difícil lo diría yo porque cuando ya estaba iniciando con el sueño de poder cursar la carrera universitaria, realmente no veía el fútbol como un trabajo, es más, cuando a mí me ofrecen venir o ir a hacer pruebas a Motagua en segunda división, yo puse un montón de excusas. ¿A quién se le ocurrió acá yo? A un amigo con el cual jugué en las ligas burocráticas, igual que irías, y me ofreció de poder conseguirme la prueba. ¿Usted trabajó en otras cosas antes? Realmente no, solo cuando hice la práctica de colegio, porque siempre tuve la bendición de que mi papá sobre todo se preocupó mucho por darnos lo mejor. Valorando esa dificultad, esa decisión, ¿hay algo que usted le aconsejaría a los muchachos que hoy les gusta el deporte? Sí, yo creo que primero es que lo que vayan a hacer traten de hacerlo con una mayor dedicación, pasión. Y segundo, pues hay momentos donde uno tiene que poner los pies sobre la tierra y autoanalizarse y ver si uno tiene las condiciones o no para inclinarse por un lado o por el otro. Desde luego. Si es en el deporte, yo realmente yo sabía que tenía el talento y las condiciones. Entonces, por ese lado siento que me fue un poco fácil tomar ese rumbo. Por su lenguaje percibo que usted es del reino, ¿no? Sí, sí, bueno, intentamos en lo posible ser obedientes a Dios, aún con todas las dificultades que se nos presentan por el diario vivir y todo. Pero tratamos de agradar a Dios en lo máximo posible. ¿Qué significa no ser de nuevo Omar? Para mí es cambiar, pues, los hábitos que yo traía de mi vieja o de mi manera antigua de vivir, darle la oportunidad a Dios de que Él transforme mi vida y que... ¿Cómo ha sido eso en su caso? No, en mi caso ha sido de mucha bendición. Lo he disfrutado porque he visto el cambio realmente en mi vida personal. Dejando a un lado los logros que el Señor me ha permitido lograr, me quedo con la estabilidad, con la familia, el que ahora disfruto a plenitud de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, de mi trabajo. Sobre todo, disfruto el poder confiar en el Señor. ¿Qué es lo que Honduras, una nación que sufre tan profundamente, necesita saber sobre Jesús? Primero, el Señor es el Rey de todo y que murió por cada uno de nosotros para que tengamos una vida nueva, una vida en abundancia, no específicamente en lo material, sino en esas áreas de nuestras vidas que necesitan un cambio. O esos vacíos que muchas veces hay en nuestras vidas que solo el Señor lo puede llenar y otra que el país, sin duda alguna, necesita de Cristo para ser diferente. ¿Qué dice la Biblia sobre las águilas? Hay muchas, muchas cosas que me encantan, que hacen referencia. O sea, que es bíblico ser motagua, ¿no? O sea, posiblemente ya haya, pero me encanta, me encanta como la Biblia lo asocia, es un animal majestuoso, le gustan las alturas, tiene una visión muy larga, que se renueva, es de realeza para mí. ¿Captan ustedes los deportistas profesionales el poder de ese sentimiento en el corazón de la gente de una sociedad como la nuestra? Mire, a veces se nos escapan esos detalles, se nos escapan esos detalles porque estamos ajetreados en nuestro día a día, en rendir lo máximo para representar a la institución, para dar lo mejor de nosotros. Y se nos olvida también que ahí afuera, por decirlo así, nos tenemos que dar cuenta que tenemos que valorar ese sentimiento que la gente trata de darnos la confianza y que sobre nosotros repose ese sentimiento de amor y de pertenencia que tiene cada aficionado. Entonces se nos olvida a veces. Uno de los mejores laterales izquierdo del fútbol hondureño, Omar Josué Elvir, está con nosotros y continuaremos con la conversación después de darle la palabra a nuestros anunciantes. ¿Se siente peso al vestir la camiseta de un equipo histórico en Honduras, Omar Elvir? Sí, indudablemente se siente el peso, la responsabilidad de representar una institución tan grande, con una institución enorme, entonces realmente sí se siente ese peso. ¿Este ha sido el número que usted ha llevado siempre? No, realmente inicié con el número 38 y luego me asignaron el número 24, que hace un tiempo reflexioné en quiénes portaron ese número y la verdad que lo han portado jugadores emblemáticos. Este es de los 300 juegos con el club, ¿no? Sí, sí, como no realmente, parece fácil, pero hay que trabajar mucho, esforzarse mucho para tener ese privilegio. Es como otra cosa que parece fácil cuando se menciona, siete veces campeón. Sí, he tenido la bendición del señor de lograr siete títulos, dejando a un lado los que he perdido, pero valoro mucho cada título porque solo uno sabe el esfuerzo que implica. ¿Qué se siente anotar un gol? Es, por decirlo así, un desahogo, un éxtasis emocional, es como recibir una recompensa extra. Vamos al caso concreto, veamos un gol suyo con el Motagua y me cuenta los detalles, ¿qué ocurre, qué de particular ocurre en ese momento? Este es un gol de Omar Elvir, ¿puede comentármelo? Sí, bueno, con el Colochito hacemos una muy buena dupla siempre que jugamos. Martínez, ¿no? Sí, Martínez, nos entendemos muy bien y yo sé que él puede inventarse cualquier cosa. ¿A quién puyó allí? A la UPN, a la UPN, le han anotado varios goles y creo que para eso trabaja uno, no solo para cumplir, yo creo que uno trabaja para dar un extra. ¿Cómo se lleva ese grupo? Muy, muy, muy bien. Es un grupo muy sano en donde los egos, pues, realmente los hemos tratado de erradicar y poner primero al equipo y luego lo personal. ¿Son de verdad como una familia o no? Sí, sí, porque aunque en toda familia siempre hay uno que otro problema, pero la unidad... ¿Y ese otro? ¿Ese otro? ¿Eso es una belleza? Sí. Sí, una jugada típica del Motagua, explotar las bandas, centrar y luego que lleguen tres, cuatro por lo menos y me tocó a mí llegar. ¿Quién se la pasó ahí? Marcelo Santos. ¿Y a quién se lo anotó? A la UPN. ¿También a UPN? A la UPN, sí. ¿Son sus hijos? Sí, le he anotado varios goles. Los goles de Omar Elvir, vistiendo la camiseta del Motagua. Sin duda que el fútbol es un fenómeno social, Omar. ¿Qué cree usted que debería hacer el gobierno como política pública con un enfoque más claro a la promoción del deporte en general? Bueno, en general, bueno, creo que es visible que falta un apoyo desde las bases, mejorar los terrenos de juego donde los niños practican deportes, hacer más canchas. No solo hacer las canchas, sino también crear programas de alimentación para niños, capacitar a los entrenadores de mejor manera. Hoy estamos viendo que se ha destinado un muy buen porcentaje hacia el deporte. Esperemos que llegue a los lugares indicados y que el país, en cuanto a lo deportivo, tenga verdaderamente ese apoyo, no solo en el fútbol, sino en las demás áreas de deporte. Déjeme tocar cosas de las que muy poco hablan ustedes en las cámaras. ¿Qué sensación le produce a usted la corrupción? Bueno, no sé, yo creo que para mí es una sensación que hay muy poco temor hacia Dios, porque una cosa conlleva a otra y cuando no hay temor hacia Dios, pues creo que es muy fácil ensuciarse, como dicen por ahí. ¿Qué opina del gobierno de la señora de Celaya? Bueno, opinar, no puedo opinar mucho porque no soy quien primero y lo único que sí, que le deseo el mayor de los éxitos, muchas bendiciones y que sea Dios, pues iluminándola para hacer lo mejor posible su gestión. ¿Por qué se van nuestros muchachos para los Estados Unidos? Creo que a veces por falta de oportunidades, hoy en día es muy constante escuchar que realmente los que se han preparado profesionalmente son los que menos oportunidad tienen para optar a un trabajo y es más de cuello que de capacidad. Entonces, llega por decirlo así una decepción y el recurso que hay es emigrar a otro país. Volvamos al deporte. ¿Cómo se sintió la noche del 11 de septiembre del año 2010? ¿Cómo se sintió su corazón esa noche? Pues la noche previa me costó dormir realmente. Me costó dormir pensando cómo sería, cómo tomaría cada jugada. Estamos hablando de su debut en la Liga Nacional. Sí, mi debut, sí. Luego el día del juego. ¿Quién lo dirigía? El profesor Ramón Maradiaga. El profesor Ramón Maradiaga me dio la oportunidad y la confianza. Y pues creo que ese día me ganó un poco los nervios, lo tengo que decir. Pero ya después fui como agarrando esa confianza y ese aplomo y fui creciendo partido a partido. Viéndolo en retrospectiva, ¿cómo ha sido este vuelo en Alas de Águilas? Para mí tengo muchas cosas que valorar. Como lo digo siempre, muy privilegiado realmente. Sé que hay infinidad de personas que desearían estar en el lugar de uno con quizás mejores capacidades. Pero me tocó a mí y se lo agradezco muchísimo a Dios porque es un privilegio estar tantos años en una institución tan grande y tan exigente. Y lograr también lo que he logrado se dice fácil, pero no ha sido fácil y yo trato de valorarlo lo más que puedo. ¿Qué le enseñó el profesor Diego Vázquez? Realmente me enseñó muchas cosas, pero posiblemente tengo que decir el hecho de buscar siempre mejorar en los detalles más mínimos. No conformarme, eso se lo valoro muchísimo y también el que es una persona que da mucha confianza. ¿Cómo es el nuevo técnico del mimado de la afición? Es un buen entrenador, una gran persona. Alguien que nos está sacando de la zona de confort y ese es muy bueno para el equipo y para uno personalmente. Y hemos visto que, bueno yo en lo personal he visto la capacidad que tiene como entrenador, sabe mucho, es muy detallista. Entonces eso es muy beneficioso para nosotros. Y la otra que se preocupa mucho por que el jugador tenga todo lo necesario para poder rendir al máximo. Cuando dice esos pequeños detalles, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuáles son las pequeñas cosas en su chamba, en su quehacer, en la posición en la que usted juega? Esos secretos que se guardan muy bien. Primero la parte técnico-táctica. Trata de pulir el talento que uno tiene, detecta los errores que uno tiene y trata de orientarlo para que uno lo vaya erradicando. Pero cuénteme hombre, yo en primer lugar ni le haré competencia ni soy de otro equipo que no sea el suyo. Cuénteme, ¿cuáles son esas cositas que el lateral izquierdo dice? Esto voy a mejorarlo, por aquí fallé. Cosas que no se perciben desde fuera de la cancha. Bueno, yo, es algo que también, como mencioné anteriormente, el profesor Diego nos inculcaba en el hecho de que se trata de aumentar la efectividad en cuanto a los pases. Entonces, tratar de ser más efectivo, en mi caso personal, a la hora de centrar, de dar rezagos. Yo, partido a partido, trato de entrar con la mente puesta en hoy tengo que cometer menos errores que el partido anterior. Tengo que ser más influyente para mi equipo. Entonces, esos detalles se van inculcando desde los entrenos. ¿Cómo se logran esos centros tan eficaces al delantero que está mejor ubicado allá? ¿Qué cosas debe tomar en cuenta? No, uno, primero la práctica. La práctica en los entrenos. Luego uno va puliendo ese talento. También el conocer al compañero al cual uno va a destinarle dicho centro. Que uno se va conociendo. Y luego, pues, ya la experiencia misma nos va dando pautas de cómo ejecutar un buen centro. ¿Qué sintió cuando lo convocaron a la Selección Nacional de Fútbol? Muchas, muchas sensaciones. Todas muy buenas. Siempre lo dije. Cuando me tocara debutar, esperaba corresponder con la responsabilidad que conlleva ello. Y creo que lo hice bien. Pero me sentí muy agradecido con Dios realmente. Porque es el sueño de todo jugador. Todo jugador aspira a formar parte de la Selección Nacional. Y yo puedo decirlo a mis futuras generaciones que fui parte de ello. ¿Esas imágenes a qué encuentro corresponden, Omar? Esas imágenes corresponden al encuentro contra Panamá. Que lastimosamente lo perdimos. Pero... ¿Por qué se perdió ese partido tan clave? No sé. No sé. Realmente todavía no... ¿Cómo no vas a ver? Usted es un protagonista de primera línea. Sí, uno podría decir por errores. Pero a veces hay errores que no se explica cómo los realiza o por qué se dan. Posiblemente desconcentraciones o cosas ya del destino, como decimos por ahí. Pero se estaba haciendo un muy buen partido realmente. Y en 10 minutos se nos fue todo a la borda. ¿Y es que el deportista, el futbolista se desconcentra, pierde el hilo, piensa en otra cosa? ¿Qué ocurre? Yo creo que nos falta dar ese paso de excelencia en cuanto a la concentración, a mantener el enfoque de inicio a fin. Porque el jugador hondureño de eso carece mucho. Se desconcentra o cuando va cierto laxo de partido y tal vez las cosas van bien, uno cree que ya estuvo, ya no va a pasar nada extraordinario. Y es ahí donde... Descuida, afloja y viene la sorpresa. Entonces nos falta eso para dar ese paso de calidad a nivel de liga nacional y a nivel internacional. Que estén conscientes de esa debilidad de nuestro fútbol generalizada es el primer paso. ¿Qué se debe hacer para superarlo? Sí, ese es el primer paso y todos, todos estamos conscientes de ello. Pero creo que debemos prepararnos mejor mentalmente previo a los partidos y vivir el presente. ¿Por qué tropezamos en la eliminatoria del Mundial? Me gustaría tener una respuesta concreta, pero creo que fallamos en no ser un equipo sólido de local, una selección sólida de local y perdimos puntos de partidos claves. ¿Tiene alguna queja de la federación? Queja no, no, posiblemente sí sugerencias de un mejor apoyo, de un mejor plan logístico y que desde arriba pues todo empiece a funcionar de mejor manera para que vaya como en cascada, decimos. ¿Qué educado es usted para decir las cosas? Muy bien, vamos a una pausa. Estoy conversando con un gran futbolista nuestro, Omar Elvira. Gracias a Dios por el privilegio de tener su compañía cada domingo cuando dibujo y converso. Converso y dibujo a través de la pantalla líder de Televicentro. Después de noche de gala por Canal 5, todos los domingos estamos allí. Y a las 5 de la tarde a través de Telesistema Informativo. Si usted no tiene alguna otra cosa más importante que hacer, para nosotros es un gusto, es un privilegio y desde luego es una exigencia que usted sea parte de nuestra comunidad. También puede revisar programas que por alguna causa se haya perdido, que quiere volver a disfrutar o que alguien le comentó que estuvieron buenísimos porque los invitados son geniales. Entonces, vaya al sitio en internet de esta emisora de televisión que difunde sus archivos y sus imágenes desde el www.televicentro.com. Gracias a todos por acompañar nuestro programa. Voy a agregarle un poco de color al uniforme, el del Motagua, ¿verdad? Es lo que es. ¿Y verdad? Es lo que dicta. Sí, 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 eso es lo que dicta, la regla. La regla. La regla. Muy bien, voy a agregarle. Estoy avanzando bastante en los detalles del dibujo en honor de nuestro interlocutor. Interlocutor, ¿en la selección qué número viste? Me asignaron el 19. ¿Cómo se asignan esos números? ¿Tienen algún significado o qué? No. ¿Por la posición o qué? Ellos lo asignan realmente al azar. Ya después, conforme uno va teniendo constancia, se va adueñando posiblemente de dicho número. Claro, claro que sí. ¿Cómo es su estilo de juego, Omar? Me gusta ser determinante para mi equipo. No me gusta conformarme con solo hacer bien la parte defensiva o solo hacer bien la parte ofensiva. Trato de tener un balance en la parte defensiva y ofensiva. Y en la parte de no dar, por decirlo así, ningún balón por perdido, trato de mantenerlo partido a partido. No me gusta salir y no haber dado perdón lo mejor de mí. ¿Cómo se logra ese difícil, porque supongo que es muy difícil, el equilibrio de defender y atacar y mantenerse siendo un eslabón importante para el equipo? ¿Es acaso teniendo el apoyo de algún compañero, hablándose con la mirada en el fragord y en la velocidad de una jugada para no dejar un flanco descubierto? Sí, eso es muy importante, la comunicación entre compañeros. Otra, la parte física, es muy importante estar preparado para soportar la carga de los ida y vuelta, como decimos nosotros. Y la otra parte importante es el compromiso. Es el compromiso de mostrar siempre la actitud correcta para encarar cada partido. A estas alturas, ¿ya es usted el jugador que soñó ser? No, me falta mucho realmente. El jugador que sueño ser realmente me falta mucho. ¿Qué sueña? No sé, ser mucho, por decirlo así, mucho más obrero para mi equipo. Y que se reconozca realmente con honores, si se puede decir, mi labor para dar lo mejor de mí, partido a partido. Y que se vengan, pues, por añadidura, los objetivos que uno se traza individual y grupalmente. En ese corre-corre en la cancha, cuénteme algunas interioridades. ¿Qué platican entre sus compañeros? ¿Qué hablan? No, platicamos los detalles. Cuénteme, por ejemplo, ¿qué es lo que platican cuando se reúnen antes de que el partido comience y se hacen un solo nudo y alguien dice algo? ¿Todos hablan? ¿Alguien dice algo? ¿Qué es lo que se oye allí? Damos la libertad de que el que note algo previo al partido, detalles del equipo rival que notó posiblemente en el calentamiento, o ya específicamente el último impulso de ánimo. Es ahí donde nos lo damos y nos comprometemos cada uno, como una familia, a cuidar del compañero en cada jugada. ¿En qué tono les hablan los técnicos en el camerino o en el intermedio? Según la circunstancia. Hay momentos donde uno necesita que se le hable fuerte. Otros momentos... ¿Llegan a hablar fuerte los técnicos? Sí, porque lo necesitamos. ¿Sí? Lo necesitamos. Hay momentos donde... O en partidos donde estamos un poco adormitados, entonces necesitamos... ¿Y hablar fuerte qué es? Hablar fuerte es no insultarnos. No, 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 desde luego, pero sí reclamar. Reclamar una mejor actitud, una mejor disposición en el campo, reclamar el que tengamos memoria de lo que se hizo en la semana como un plan que se tendría que llevar a cabo dentro del terreno de juego. ¿Qué dicen los árbitros? ¿Cómo hablan los árbitros? ¿En qué tono se dirigen a ustedes? Yo creo que cada árbitro se dirige de una manera distinta según la personalidad del jugador al que se le va a acercar. Algunos árbitros sí son, por decirlo así, un poco más exaltados, si es la palabra correcta, otros más tranquilos, más de hablar, otros es de hablar poco y la advertencia es la María. ¿Hay árbitros malcriados? Creo que también dentro del calor del juego hay ciertas malcriadezas que no deberían estar, pero... ¿Cómo qué? ¿Palabras altisonantes? Palabras oeses, palabras que no... ¿Dicen palabras vulgares los árbitros? Algunas veces, algunas veces sí. ¿Dirigiéndose a los futbolistas? A los futbolistas, sí. ¿Les dicen una barbaridad? Sí, les dicen, o nos dicen, mejor dicho, pero uno trata de no responder... ¿Y por qué ponerse a la altura de su bajeza? Por supuesto. Entonces, y ellos como son la autoridad, ellos se creen con toda esa autoridad, por decirlo así, de que lo pueden decir y no pasa nada. Y no es correcto para mí. Sí, sí, no, por supuesto, por supuesto que no es correcto, a ningún nivel, a ningún nivel es correcto. Él sí. Desde luego. ¿Qué siente cuando uno de esos señores se va llevando la mano al bolsillo y se saca una tarjetita? Pues en mi caso, bueno, para decirle que yo nunca he sido expulsado... ¿No conoce la roja? En el momento, gracias a Dios, y espero no conocerla. No he conocido la tarjeta roja. Cuando yo sé que he cometido una falta y veo que va con la mano al bolsillo, siempre pido disculpas al adversario y a la autoridad, que en ese caso es el árbitro. ¿Es posible mantener la cabeza fría en el fragor de una batalla caliente? Sí, es posible. Sí, es posible, aunque es un poco difícil, hay que confesarlo, pero sí es posible. Si es posible, eso va de la mano con la personalidad de cada individuo. ¿Qué hace para lograrlo? Trato de pedirle dirección a Dios antes de un partido, de tratar de mostrar ese, por decirlo así... La luz que tiene un nacido de nuevo. Esa luz, esa esencia de Cristo en mi vida. Y un reformado, claro. Porque no puedo hablarle a alguien de amor si... Sin respaldarlo con su testimonio. Exactamente, inclusive, aunque sea difícil entre un terreno de juego, porque... Sí, hay muchas cosas en juego, ¿no? Sí, porque hay momentos donde hay entrenadores en donde nos piden que vayamos con todo a la hora de disputar una pelota y posiblemente esté el riesgo de dañar la integridad física del adversario. Yo trato de evitar eso en lo posible. Trato, mejor me aparto o hago otra cuestión para evitarlo, porque nunca en mi cabeza está el ir a dañar a un adversario de profesión. Desde luego. ¿Hay racismo en el fútbol, Elvir? Sí, creo que sí. Sí, hay racismo y eso no es correcto en ninguna esfera social. Y en el fútbol, pues, está de más decirlo que hay racismo. ¿Debería haber Liga de Fútbol de Mujeres? Sí, para mí debería haber. Debería haber ese apoyo. Espero que parte de ese presupuesto asignado al deporte sea para apoyar a las mujeres, no solo en el ámbito del fútbol, sino en las demás ramas del deporte, que necesitan ese apoyo, porque también es parte de aislarse de cosas feas que la sociedad ofrece cuando no hay algo en qué ejercitarse. ¿Está de acuerdo con el VAR? Sí, me parece muy bueno, siempre y cuando sea para favorecer el deporte y no para favorecer a unos y desfavorecer a otros. ¿Hay árbitros corruptos? No sé, no sé, realmente no me consta y no está en mí dar una opinión. ¿Quién es el más rudo de sus contrincantes en el panorama nacional? Rudos, rudos. Hay jugadores que... Que usted diga, este que tengo enfrente es más yuca que el otro. Posiblemente jugadores de los equipos, por decirlo así, grandes, porque como son partidos más bravos, de más concentración, más intensos, la dificultad es mayor, sin menospreciar a los demás, con todo el respeto que les tengo y admiración que les tengo a todos los demás. En partidos de clásicos, ya sea con Maratón, con Real España, con el mismo Olimpia, es más difícil poder disputar un duelo con el adversario. Cuando vaya en la cancha corriendo, ¿en qué piensa o en quién piensa? Para serle honesto, en cada momento trato de pensar en Dios que me ayude en ese momento y luego en mi familia, que sé que me están observando, que son mi inspiración y trato de encontrar en ellos una inspiración extra para dar ese plus en cada partido. ¿En quién de su familia? ¿Aparecen sus hijos, su esposa, en su pensamiento cuando está trabajando? Padres, mis hermanos y hasta mis tíos, primos, todos pienso en ellos porque, como lo dije anteriormente, somos una familia muy, muy unida. ¿Se aíslan ustedes del griterío que baja a raudales desde las gradas? Sí, uno se aísla en lo posible, pero uno escucha los gritos de la gente, unos apoyando, otros criticando. ¿Producen algún efecto en ustedes eso? Hasta cierto punto, como un poco de decepción porque no valoran lo que uno trata de hacer o por lo que uno entrena y después trata de plasmarlo en el terreno de juego, al final somos seres humanos y podemos cometer errores, pero para el aficionado uno no debería cometer errores. Hablando de fútbol, estamos este domingo en el programa Vanegas. Vamos a detenernos la última vez para un corte comercial. Omar Elvir, ¿la estatura física es condicionante vital en el desarrollo del trabajo futbolístico? Yo no lo considero de esa manera, pero cada entrenador tiene un estereotipo que le gusta. A veces le gusta jugadores con más porte físico y otros se enfocan más en la parte técnica táctico, pero no debería ser un condicionante realmente. Creo que es un asunto de talento al final de cuentas, ¿no? Al final de cuentas, de talento, de picardía y de poner en práctica lo que se ha aprendido. Ni Messi ni Maradona han sido los más altos de sus clubs y ya los ve usted, los mejores del mundo. Sí, pero vamos a que cada entrenador tiene un biotipo de jugador que prefiere. Que prefiere, sí. Ya, claro. ¿Qué sabor tiene la victoria? Muy dulce, realmente. Y de satisfacción. ¿Cómo regresa el domingo a su casa después de haber ganado? Contento y ansioso por disfrutar ese triunfo con mi familia. ¿Y cuándo se pierde? Triste, pero siempre tratando de encontrar refugio en mi familia. ¿Hay algún aprendizaje en la derrota? Sí, yo valoro más el aprendizaje de la derrota que a veces de los triunfos. ¿Qué enseña concretamente? Para mí enseña una manera más de no equivocarse de esa manera. A veces los errores nos enseñan a estar más cerca de ganar o de lograr el objetivo que uno se traza. en su posición ¿a quiénes admira en el fútbol mundial? Actualmente a Marcelo de Real Madrid y a Daniel Alves son mis jugadores referentes o que admiro. en su momento Roberto Carlos del ámbito nacional siempre admiré a Iván Guerrero y a Emilio Izaguirre. Así, dos monstruos, ¿no? Dos emblemáticos a los cuales admiro y les tengo muchísimo aprecio y a los cuales siempre les he expresado mi respeto mi cariño y mi admiración. Y cuando la victoria que ya me dijo que es dulce es sobre el vecino ¿a qué sabe? Sabe doblemente Dulcísima Dulcísima Casi llegando al punto de como de empalagar pero no empalaga realmente porque se disfruta al igual me imagino que ellos disfrutan muchísimo más ganarnos a nosotros. ¿Aquel bicampeonato sobre el vecino qué sabor tuvo? Fue único para mí fue histórico porque ganarle un bicampeonato a Olimpia no es cualquier cosa por lo que representa como equipo e institución y para nosotros fue un logro histórico de una generación histórica considero yo. ¿Qué opina de la junta directiva del Motagua? Son una junta directiva exitosa con todo el deseo de seguir cosechando más éxitos y a la cual le deseo pues la mayor de las bendiciones y éxitos en los futuros proyectos. ¿Usted estima que en el futuro será parte de la selección nacional en la eliminatoria para el mundial del 2026? Pongo mi confianza y mi fe en Dios de que seré tomado en cuenta en la medida que yo siga rindiendo en mi equipo y que tenga las condiciones para poder ser parte de una selección nacional. ¿Al paso que va se siente capaz de una larguísima vida en el fútbol activo? Me siento muy bien realmente y con la capacidad de muchos años más de carrera futbolística a un muy buen nivel porque mi deseo es jugar al mayor nivel posible el tiempo que me quede de carrera. Omar, ¿qué siente su corazón al ver estadios atrapados en el tumulto, en el relajo, en la violencia como ocurrió recientemente en la violentísima ciudad de San Pedro Sula? Me da un poco de tristeza y nostalgia porque en vez de ser un campo de batalla debería ser un lugar donde las familias concretamente vayan a disfrutar de un espectáculo y puedan botar ese estrés que posiblemente carguen de una mejor manera. ¿Cómo se soluciona eso? Es muy difícil darle una solución concreta o total. Yo creo que empieza por, reitero, los valores de cada individuo, plasmarlos ahí y valorar a cada ser humano. ¿Quiere lanzarme ese balón para ver si soy capaz de alcanzarlo aquí, de ganarlo, a ver si aunque sea como portero puedo jugar en algún equipo de veteranos? Claro. ¿Con la mano lo va a tirar? No sé, como quiere, con la cabeza, con la mano. ¿Quiere tirarlo con la izquierda, con el pie? A ver. A ver si no hacemos un relajo aquí y nos terminan cobrando el set. ¿Está listo? ¿Estoy listo? Aquí está. Magnífico. Omar Elvira, unas últimas, unas últimas inquietudes. ¿Con qué delantero, con qué compañero allá recibiendo el centro se siente más cómodo usted correr esa banda y mandar el balón? Bueno, he tenido muy buenos compañeros, tengo muy buenos compañeros que son delanteros. Realmente, con todos. ¿Esos que se entienden con una mirada? Realmente, sí, hay algunos, pero yo trato de darle el valor a cada uno de ellos y dejo a un lado el egoísmo y preferencia. Al que veo más claro es al que intento dársela. ¿No sabe usted cuánto lo esperábamos en este estudio y tampoco sabe cuánto he disfrutado de la entrevista? Quiero dejar constancia de mi admiración por su trabajo, por su vida, como un joven líder, como un joven de una destacada participación en el deporte, como un joven ejemplar para el país a través de un obsequio. Voy a obsequiarle una caricatura que he estado elaborando mientras el público acompañaba nuestro interloquio de este domingo con Omar Josué Elbir Casco, una estrella de nuestro fútbol, uno de los mejores, uno de los mejores laterales izquierdos de nuestro fútbol. Reciba nuestro dibujo, por favor, y dígame, a ver, ¿qué le parece? Bueno, muchas gracias. Igualmente, para mí, reitero, ha sido un honor. ¿Le gusta? Sí, está muy lindo. ¿Se siente bien identificado o no? Excelente, lo vamos a enmarcar. Creo que le va a gustar aún más a mi esposa. Qué bueno, salúdeme a esa buena mujer. Yo se la saludo, y muchas gracias. Para mí es un honor realmente. Para nosotros muchísimo más. Le agradezco mucho su presencia. Déjeme, por favor, una sola palabra como respuesta a estos enunciados. Si la vida se repitiera, Omar, ¿volvería usted a ser futbolista en el segundo tiempo? Sí. ¿Quién es el mejor jugador del mundo actualmente? Messi, para mí. Cuando llega a su casa y ve todo lo que le ha dado el fútbol, ¿para quién es la gloria? Para el Señor, para Dios. Si usted fuera profesor, ¿qué le gustaría enseñar? Disciplina, fe y constancia. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué se eligió a un burrito para cargar al maestro en su entrada a Jerusalén? Para mí, por el hecho de romper estereotipos, para demostrarnos el valor de la humildad y porque también el burrito es un animal que soporta cargas pesadas. ¿En política usted también juega por la banda izquierda? Esos temas realmente trato de no mezclarme mucho a menos que sea para bien. ¿A quién de los delanteros del fútbol mundial le gustaría hacerle un centro de gol? Muchísimo, muchísimo. pero si me decantara por uno creo que sería al mismo Cristiano Ronaldo. ¿Qué significa el motagua? Una casa para mí. Le agradezco por haber estado con nosotros este domingo en esta entrevista y le felicito por su brillante carrera futbolística. Siga corriendo por favor, siga haciéndolo bien, siga haciéndolo con excelencia, siga volando tan alto como las aguilas. Gracias Omar. Muchas gracias y agradecido y muchas bendiciones y un placer realmente. Siempre soñé también estar aquí y hoy pues he cumplido un sueño más. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!